Voy a partir del culo ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Vamos! ¡Por ti! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Esto! 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 ¡Es solo un jugador! ¡No puedo creer lo que estoy diciendo ahora mismo! ¡Maldita sea! ¡Wordy, se va a de morir! ¿Qué hago aquí? ¡Ay, no! ¡Eso por si tú! ¡Hazlo de vez en cuando! ¡Estás fuerte, Wordy! ¡Hazlo de vez en cuando! ¡Claro! ¿Puedes dispararme? ¡Eh, eh! ¡Te necesito un nuevo, Wordy! ¡No, no quiero hacer esto! ¡Ay, madre! ¡Y no te muevas, enclenque! ¿De qué van esos, tío? ¡Wordy! ¡Me he venido un trago, Wordy! ¡No te muevas! ¡Sí! ¡Hazlo con esa! ¡Con toda esa mierda! ¡No quiero morir de nuevo, Wig! ¡No te muevas, Wig! ¡No te muevas, Wig! ¡No te muevas, Wig! ¡No te muevas, Wig! Gracias por ver el video.